Uy, yeah, puan tan pua, guá, 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 guá. En Risa no es vida, en Risa no es vida, Chandel, Andy, Bosque, Chandel, Andy, Bosque. Ma colomum sema, ma colomum sema. Que ton elica na' má, que ton elica na' má. Ma colomum sema, ma colomum sema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!